Gran noche la que estamos viviendo en este día sábado acá en nuestra localidad de Ataliba y te lo mostramos todos por Meridiano El tambor más delicable como el bombón ¿Ves? ¡Qué lindo que está bailando, che! Y con lo que queríamos, ¡viva arriba! Gobernador, bueno, muy buenas noches, bienvenidos a la localidad de Ataliba No, bueno, muchas gracias a ustedes por el recibimiento, por el cariño, el afecto que muestra a la gente, a la figura del gobernador, no a mí en particular Así que para mí es un honor poder estar acá, acompañar al presidente comunal, a las instituciones que les ponen tanto esfuerzo con lo que representa esta fiesta para Ataliba, pero para toda la región La verdad que es un gusto, es hermoso, provee los chorizos, son riquísimos y ojalá que los próximos años pueda seguir viniendo Totalmente, queda una gestión por delante que promete Bueno, digo, promete mucho trabajo Hoy lo vimos con todo su equipo Bueno, viene, hay un equipo que está muy motivado que está saliendo, que está recorriendo que está llegando y escuchando los problemas que hay y poniendo todos los esfuerzos para resolver esos problemas Los problemas de las regiones no son los mismos Pero trabajamos para darle respuesta a cada una de las regiones de la provincia Hoy estuve en el sur de la provincia, después estuve en el centro Ahora estoy aquí en el oeste, en el centro-oeste Me voy al centro nuevamente y termino en el sur Así que bueno, es un gusto y es muy lindo estar acá ¿Qué mensaje nos puede dejar para la gente de la zona? En que creamos que una Argentina distinta es posible y que siempre intentemos instalar en la agenda nacional lo que pesa la provincia de Santa Fe y lo que le da la provincia de Santa Fe a la República Argentina para sostener este sistema Y si desde Buenos Aires nos mirarían mucho más a los santafesinos pero fundamentalmente al interior productivo Argentina sería diferente ¡Gracias! 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 ¿Cuántas cosas encaramos? Sí, la verdad que sí. Primero muy contento de estar en esta fiesta, de ser el presidente comunal y encarar este trabajo que nos tomamos con mucha seriedad y que dijimos durante una campaña política de que estábamos acompañados. Hoy lo demostramos, empezamos a demostrarlo. La verdad que muy contento por la visita del gobernador acá en la localidad, nuestra localidad. Y digo, una noche donde también te toca hablar y dirigirte al pueblo, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo son estos primeros meses? Yo con mucha emoción. Ahora empiezan a jugar las emociones, pero lamentablemente terminan enseguida y empieza el largo trabajo que digo que hay que hacer por la localidad. Y la verdad que estamos muy contentos de estar acompañados del gobernador y saber que las obras se van a realizar gracias a su gestión también. No queda otro entonces que disfrutar de la noche. Sí, sí, un marco muy grande de gente, muy agradecido con todos los chicos que trabajan por esta fiesta, así que muy, muy contento. Muy buenas noches a todos, me presento nuevamente, soy Lucía Mendoza, espero que la estén pasando muy lindo. Primero que nada quería agradecer a mi familia por acompañarme y apoyarme siempre. Y bueno, a ustedes, al Club Deportivo Independiente, por haberme dejado un año representarlos, que para mí la verdad fue un orgullo, un honor y un placer. Y bueno, también quería felicitar a toda la gente que hace días viene trabajando para que esta fiesta salga con total éxito. Y desearles mucha suerte a todas las postulantes, que lo disfruten, que es una experiencia hermosa. Y bueno, que gane la que tiene que ganar. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, me presento, mi nombre es Brisa Furlotti, tengo 21 años y represento a la fiesta provincial del Capeletín, fiesta que se realiza en la localidad de Colonia Aldao, cada 8 de julio de todos los años. Así que por supuesto que aprovecho a todos a invitarlos y bueno, los espero en nuestra próxima edición y también en la nueva edición de esta fiesta, de mi fiesta, espero representarlos como realmente lo merecen. ¡Juntos amigos! ¡Hasta tu Turkey! ¡Ya te felicidades! ¡Habedo un segundo año! ¡No se needle plantar ojo! ¡Ay! ¡Cómo me dicen! ¡Ay! ¡Cómo me dicen! ¡Ay! ¡Ay! Ay, como me duele